El Teatro de la Ciudad El Teatro de la Ciudad El Armando Villagil Sergio Araú hizo precisamente la ilustración del himno Y fue hecho en todas las promociones que estamos planteando Digamos será nuestro primer sencillo promocional La primera canción que construimos Pues todas estas canciones van a sonar en vivo Y aparte me imagino que algunas experimentaciones Pero también habla algo del prohibido Habla algo del más tuerzo Yo creo que no Pero digo a menos que hubiera así Una petición del público y tal A lo mejor nos echamos una Para cerrar quizá Porque yo soy el más viejito Por lo que sea Porque puede que sí Pero no, en realidad queremos mostrar Lo que es Los Hijos del Maíz Básicamente Quizá insisto metamos dos canciones Que no están programadas en el disco Porque también les hemos agarrado cariño Y para engordar un poco el caldo Y para No solamente dejar así como el disco No sabemos si tocarlas al último O medio meterlas entre Finalmente es otro evento Es otro momento Justo podemos Yo podría abrir cantando una canción Pero queremos llegar directos No es Haffenklang Haffenklang Que es una de las canciones Pues más significativas de la banda Y por supuesto la mexicana Y entonces La gente que quiere este kit ¿Cómo lo Dónde Puede solicitar informes? El contacto para solicitar el kit El Hijokit Es HPHPROZ HPHPROZ Arroba Gmail Punto com Que es el correo de nuestro manager Paola Hernández Y con ella le dicen Quiero un Hijokit Le depositan Y el día del evento En la mesa de cortesías Y ella les cambiará Les entregará sus boletos Y sus discos Está bastante bien También ahí en el Facebook Estamos poniendo todo Lo que haya nuevo Ahí está en el Facebook Y se ahorran Si hacen este Si compran este Hijokit Y se evitan Ticketmaster Se ahorran la comisión Ticketmaster Porque es más caro Si lo compran allá Además Ahora si lo quieren comprar Con Ticketmaster Que se quieren sentir Muy acá Muy nalgas Muy acá Háganlo Pero no dejen de ir 19 de julio Teatro de la ciudad 19 horas El Mastores y los Hijos del Maíz Muy contentos de estar ahí Esperemos que vengan con nosotros A esta gran Gran ceremonial De verdad Seguro Pues ahí nos estaremos viendo Muchas gracias por su tiempo Gracias a ti chaval Cáiganle Cáiganle No mames Cáiganle No mames Tú, tú, tú Cáile Tú, tú, tú Carnalita Tú también Usted también señor Señora por favor Chamacos Chamacas Allá atrás Sí también Allá nos vemos 19 de julio 19 horas Teatro de la ciudad Cáiganle O Incluymo Cáiganle Zijet